Adiós Diego Valdés, la CONCACAF exhibe a Chivas, además Barcelona define el futuro de Julián Araujo y dos jugadores del AME estarían molestos con Yardini. Con toda esta información y más, arrancamos el mexicanotas de este día. ¿La CONCACAF exhibe a Chivas? Ayer las Chivas consiguieron un triunfo en contra del Forge FC y están en los octavos de final. Los goles del rebaño fueron obra de Eric Gutiérrez y de José Castillo, rescatando también el partidazo que dio Oscar Wally, lo que nos hace ver que hay una buena batalla interna en la portería del rebaño. Pero hubo algo más que llamó la atención de algunos seguidores y medios de comunicación. El tema de los registros de algunos jugadores de Chivas. Y es que mientras para la Liga MX, Oscar Wally, Kate Cowell y Leonardo Sepúlveda cuentan como mexicanos, para la CONCACAF el portero es español y los otros dos jugadores estadounidenses. ¿Cómo es posible eso? Se supone que Chivas juega con puros mexicanos. La CONCACAF ya los exhibió. No, Gambeteros, por favor, no caigan en esa polémica y esos comentarios. El asunto es más sencillo del que se quiera hacer polémica. Para la CONCACAF, el registro de estos jugadores es con el país que han representado a una selección. En el caso de Cowell, todos sabemos que juega para Estados Unidos. Wally ha jugado en la Sub-21 de España y luego Sepúlveda también en categorías inferiores de Estados Unidos. Por su registro, aparece con sus países de nacimiento. El Cone Brizola, en cambio, aparece con registro como mexicano porque nunca jugó en Estados Unidos, solamente con la selección mexicana a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Recuerden que la Liga MX se basa en la ley y la constitución mexicana. Estos tres jugadores tienen doble nacionalidad y por esta razón su registro está como mexicanos y formados en México. Fin de la polémica, señores. ¡Partidazos en la People's League, señores! Comenzó la jornada 3 de la People's League y vaya forma de iniciarla. Cisa FC y Cachorros Fútbol de Barrio empataron a 6 goles, por lo que el partido se tuvo que ir hasta el cobro de shootouts en donde se llevó el partido Los Cachorros. Reta FC se lleva apretada victoria. Reta FC terminó derrotando a 4 a 3 a la gloria FC. ¡Partidazo! Calvos vuelve a ganar al Chacón. Para cerrar la jornada de martes, Calvos FC se lució y le ganaron a Callejeros por un marcador de 5 a 3. La neta es que Calvos lo hizo todo muy bien y jugaron siempre para llevarse la victoria. Y pobres de los Callejeros que simplemente siguen sin ganar, Paquito. Te amo, pero ya papá hay que ganar. Recuerden que este día jugamos nosotros el mejor equipo de la People's League, el líder. El gambetismo seguirá demostrando por qué somos el rival a vencer a las 7 de la noche. Barcelona define el futuro de Julián Araujo. El temporadón que está dando Julián Araujo con las palmas no es ni por cerca normal. Es por esta razón que desde España ya especulan qué pasará con el mexicano, pues las palmas están muy interesadas en comprar al jugador después de que se ha convertido en un jugador clave. Pero en el Barcelona no lo quieren dejar ir. Según reporta el diario Sport y también marca, en el Barcelona tienen claro que quieren de regreso a Julián. Desde Barcelona están muy contentos con la evolución del mexicano. Lo ven como un futbolista capaz de competir por un puesto en el primer equipo titular. Lo ven como un futbolista capaz de competir por un puesto en el equipo titular. O por lo menos, poder hacer una competencia interna fuerte. En España dan como hecho que llegará para la siguiente temporada, algo que sin duda es bueno para el jugador. Aunque tendrá que seguir con ese buen nivel para poder ganarle la titularidad a Joao Cancelo si es que el portugués se queda en Barcelona. ¿Les parece bien el regreso de Raúl al Barça? Yo les leo en los comentarios. Gago no piensa en el Ame. En medio de la emoción por haber avanzado a los octavos de final de la CONCACAF, otro tema salió a relucir. Se pueden jugar tres clásicos seguidos. En caso de que hoy el América consiga avanzar a los octavos de final, el Clásico Nacional se jugará tres veces. La ida y la vuelta de la CONCACAF y el partido de la Liga Local. Pero Gago dijo que no empiecen, que si se juegan los clásicos, todo chido. Pero Chivas va partido a partido sin pensar mucho del futuro. El primer partido es el viernes. Hay que recuperarnos y luego el martes. El más importante es el viernes. No pienso más allá. Mañana falta la otra definición. A partir de eso veremos cómo continuamos. Seguimos y trabajamos juego a juego. Para Fernando Gago es más importante planear el partido del viernes en contra del Mazatlán. Partido el cual, si consiguen la victoria, se meterían de lleno en la pelea por estar en los primeros puestos de la tabla general. Se espera que esta noche el América pueda derrotar al Real Esteli, por lo que ya nos frotamos las manos con este triple Clásico Nacional que podríamos tener. Vamos ahora con las mejores siete gambetitas del día. 7. Chino Huerta fuera La lesión de Chino Huerta sigue dando dolores de cabeza al jugador y a los Pumas. Este día, Atlas y Pumas adelantaron su juego de la fecha 9, pero el Chino no viajó con el equipo y será baja. Los Pumas esperan tenerlo listo para el partido del fin de semana, pero sigue dando problemas ese golpe en el pie derecho. 6. Celso Ortiz vuelve a los entrenamientos En Pachuca las buenas noticias comienzan a darse. Ahora Celso Ortiz ha regresado por fin a los entrenamientos con el equipo, por lo que su regreso a las canchas ya en un partido podría acercarse. Se estima que pueda estar a la fecha 8 o 9 del presente torneo. 5. Benedetti regresa Otro que volvió a los entrenamientos es Nicolás Benedetti. El colombiano ya ha vuelto a entrenar con los cañoneros, sin embargo, por la gravedad de su lesión, no se espera que pueda haber actividad en este torneo. Y si llega a tenerla, será hasta los partidos finales. 4. Jimmy Lozano sigue de gira Tras la visita que hizo a Edson a ver si Rol Jiménez en Inglaterra, ahora el Jimmy Lozano llegó a Países Bajos para visitar al Chucky Lozano y a Santi Jiménez. Con estas visitas se espera platicar más con el jugador, saber cómo están físicamente y demás cosas futuras para las convocatorias. 3. Luis Reyes puede reaparecer En el Atlas, Luis Reyes ya entrenó al parejo con sus compañeros, por lo que esta noche que enfrentan a los Pumas, si el entrenador de los rojinegros lo ve posible, podría reaparecer. 2. Vela rechazó a la máquina Como se lo mencionamos ayer, Carlos Vela no iba a llegar al Cruz Azul. Ahora se sabe que el motivo es porque su prioridad y la de su familia seguir viviendo en Estados Unidos o, en todo caso, volver a Europa. 1. Cruz Azul fue por Almada Antes de la llegada de Anselmi a Cruz Azul, Guillermo Almada fue una de las opciones importantes para llegar a dirigir a la máquina. Esto lo confesó el directivo de los Tuzos, Alfredo Altieri, y la máquina se decantó por Anselmi, lo que fue una buena decisión sin duda alguna. 3. Diego el Puma Chávez falleció en la madrugada de este miércoles a la edad de 28 años. El futbolista de los Bravos de Juárez y que también jugó en el equipo como Veracruz, Toluca y Necaxa, murió en un accidente automovilístico. Mediante un comunicado, los Bravos confirmaron la muerte del futbolista. Descansa en paz, Puma Chávez. 2. Jugadores molestos con Yardine La pelea interna en el América por un puesto en el equipo titular es bestial. Seguramente es una de las competencias internas más fuertes de toda la Liga MX. Pero esto deja muchas veces inconformidades de los jugadores. En este caso, el periodista Miguel Ángel Arispe afirma que hay dos jugadores que están un poquito molestos con su situación. Brian Rodríguez y Cabecita Rodríguez Ambos jugadores no están conformes con los pocos minutos que han recibido. Creen que merecen más, ya que después de haber superado sus lesiones, no han tenido los minutos que ellos esperan. Ojo gambeteros, de acuerdo a la fuente citada, no hay mal ambiente. No están reventando al entrenador ni yendo en su contra. Sin embargo, hay pláticas con su entrenador para saber por qué no ha recibido los minutos que ellos consideran necesitan. Pues hemos visto que Quiñones y Alejandro Sendejas no andan en su mejor nivel, pero no dejan de ser titulares. Eso sí, se espera que durante los siguientes partidos, ambos jugadores puedan sumar ya más minutitos. Pues hay que recordar que las Águilas harán rotaciones para la carga de partidos que tienen delante de ellos. ¿Ustedes creen que merecen más minutos? Yo quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué opinan? Adiós, adiós, Valdés. Por si fuera poco, hay otro problema para Yardiner en las Águilas. Pues desde ayer las alarmas están encendidas en el América. Resulta que ayer en el reconocimiento de cancha que hizo el equipo en el Estadio de Ciudad de los Deportes, tres jugadores no pudieron entrenar. Richard Sánchez, Emilio Lara y Diego Valdés. Pero es el número 10 de las Águilas quien más preocupa en el equipo. Fue el mismo Yardiner quien confirmó que Valdés es muy poco probable que pueda jugar tras una molestia en el gemelo y no buscaría arriesgarlo. Fue el mismo Yardiner quien confirmó que Valdés es muy poco probable que pueda jugar. Trae una molestia en el gemelo y no buscaría arriesgarlo. De hecho, Yardiner comentó anoche que hasta hoy iba a decidir si le daba minutos o no. Sin embargo, distintos medios afirman que no será opción para el partido de esta noche. De acuerdo al periodista César Caballero, buscan guardarlo para el partido del fin de semana contra Pachuca, pero también le podrían dar descanso para que no recaiga una lesión mayor y sea más grave. Si bien es claro que la América es el favorito para ganar el día de hoy, la baja de Diego Valdés siempre es bastante sensible para las Águilas. Pero mientras este feed da algo no hay problema, señores.